Ya bienvenidos al día de hoy, donde estaremos consiguiendo esos 6 autos nivel 1 Y los estaremos transformando en autos nivel 100 ¿Están listos para ver esto? Así es, detrás de mí se encuentra mi taller de mecánico Vean, nada más, está increíble, o sea, es hermoso Y no hay nadie, estoy solito No vino Juan a trabajar, ni Ignacio, ni Chuy Tampoco vino a trabajar el día de hoy Y bueno, vean esto, tenemos 6 imágenes Y tenemos que encontrar uno por uno y modificarlos a nivel 100 El primero, oh, creo que ya sé dónde es Creo que es por donde venden hamburguesas Y sí, creo que es justamente por ahí Porque creo y supuestamente es el único lugar en todo GTA V Que tiene un mural así de grande Creo que es el Paseo de la Fama Sí, así se llama el Paseo de la Fama Ok, simplemente tengo que llegar así ya Tengo que buscar esa zona exacta Y ahí supuestamente se va a encontrar el vehículo Vamos a ver qué tan cierto es eso Ahora sí, creo que estamos en el lugar A ver, supuestamente sí Ya sabía, vean esto Es justamente aquí Pero no se parece nada a la imagen A ver, vamos a abrirle un poco Eh, no, a ver esto Tiene este personaje de justamente aquí Pero no, el auto no está por esta parte A ver, déjenme voy a seguir conduciendo Tenemos que encontrar otro rastro Pero la verdad es que creo que estamos sumamente cerca A ver, por aquí probablemente Vamos a pasar Ok, no hay ningún mural Todo bien hasta el momento Oh sí, vean esto He encontrado el mural Y he encontrado el auto Ahí está, auto nivel 1 Confirmado que lo vamos a hacer Auto nivel 100 Wow, qué suerte Vean, justamente creo que aquí está la foto Sí, tenemos la ubicación exacta Ahora, tomamos el auto Y lo llevamos a nuestro taller Vámonos, vámonos Oh, no No, no, qué hice Franklin, no manches Eso, eso no va a salir con Con agua, eh Bueno, gente No pasa nada No pasa nada Lo llegamos por aquí Lo estacionamos Ahí vamos Y aquí lo van a reparar Eh, eh, cuando venga Juanito, ¿no? Ahora me tengo que ir a pie Bueno, no importa Voy a hacer glúteo, ¿no? Voy a hacer pompi Ahora Interesante Voy a tener que conseguir un vehículo Creo que justamente este Nadie me está viendo, ¿verdad? Ah, no manches la alarma No, no, no No le llamen a la policía No, no Vámonos, Franklin Perfecto Ahora La segunda imagen Interesante Creo que ya sé dónde es Creo que ya sé dónde es Creo que era por donde está Una comisaría de policía Si no mal recuerdo Creo que sí, eh Creo que sí Igual llegando por ahí Vamos a abrir la imagen Por cierto Espero ya le hayan dado like A este video ahora mismo Porque vean esto Le voy a hacer zoom a la imagen Porque creo que estoy Demasiado cerca Sí Uh, uh Ahí está Es justamente ese edificio A ver, vamos a hacer el zoom Eh, ok, ok Pero está como de frente, ¿no? Ok, vamos a seguir investigando Tenemos que encontrar ese auto Nivel 1 Para convertirlo en un auto Nivel 100 Señor, ¿ha visto un auto Robado Nivel 1? ¡No, mijo! Oh, señor ¿Qué voz tiene, eh? ¿Qué voz tiene, señor? A ver Supuestamente Por aquí A ver La foto más o menos Es algo como así, ¿no? Como desde esta perspectiva Vamos a seguir caminando Aquí está Lo he encontrado ¡Wow! Qué suerte Qué suerte, ¿verdad? Sí, miren esto Justamente así está la fotografía Y bueno Ahora vamos a llevarlo A mi taller Para dejarlo como un Super, ultra, mega auto Nivel 100 Eh, eh, eh No manches Ya le rompí el cristal Es que tenía calor, ¿no? Tenía calor Ahora sí Lo pongo justamente por aquí Perfecto Hemos traído El vehículo número 2 Pero aún nos quedan Cuatro más Vamos a apresurarnos En este momento Señorita ¿Ha visto una camioneta? Ah Vamos, bueno, gracias Disculpen ¿Saben dónde se encuentra una? Y vengo justamente por aquí Porque si pueden ver la imagen Está justamente por esta zona Supuestamente la camioneta Así que en este momento Voy a seguir caminando por aquí Y puedo ver la imagen A ver, es más Le voy a hacer zoom Ah, ok, ok ¿Dónde están los barcos? Oh, sí, sí, sí Es justamente por aquí Vean esto Acá están los barcos Ahí están Pero la camioneta Tiene enfrente unas mallas Ah, miren esto Miren esto Lo hemos encontrado Aquí está Wow, eh Tremendo lugar Vean esto Aquí está Qué lindo No, no es este Obviamente es este policía guapo Eh, guapo Y vean esto Aquí está la camioneta Pues nada Vamos a tomarla Y vamos a llevarla Hasta nuestro taller Donde más adelante Convertiremos absolutamente Todos los autos Que hemos encontrado En autos nivel 100 Están listos para ver Ese momento épico Pues bueno Acompáñenme a llevarlo A mi taller Wow, de la que me he salvado Ya tenemos tres vehículos Nos hacen falta justamente tres Nada más Pues nada Vamos a ver si algún día Regresa Juanito Al trabajo Y pues ya Ah, aquí está Juanito ha regresado Juan Oh, qué bueno Creo que está un poquito enojado Juan, ¿no? Juan, no te vayas Ah, miren Ya se va a estacionar Perfecto I love you, Juan I love you Gente, no tenía auto He conseguido uno sumamente rápido Vean nada más esto Es el auto más veloz de la historia Para ir a conseguir el auto número 4 Que, mmm Esperen un segundo Interesante Creo que podría saber ¿Dónde es? No sé tan seguro, eh Pero bueno Vamos a ir ahí A ver si de pura casualidad Pa, 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 pa Miren qué feliz soy No para de emoción Franklin Y vean esto Estos puntos supuestamente me recuerdan A este autolavado Vean nada más esto Creo que sí es por aquí Sí, vean esto Aquí están los piquitos naranjas Vean esto Ya decía yo Ya decía yo Pero bueno Voy a estacionar mi tractor Lo voy a dejar aquí estacionado No manches, bro Ya me lo chocaste Ah, no Está como nuevo Y bueno Vamos a seguir caminando Y preguntándole a la gente, ¿no? Hey, hermano Disculpa ¿Has visto una camioneta gigante? Aquí nadie me ayuda, gente Aquí nadie me ayuda Pero bueno Supuestamente por aquí Debería estar No manches Qué suerte tengo el día de hoy, ¿no? O sea, es increíble Que encuentro los autos sumamente rápido Y vean esto La foto creo que es justamente como Así, ¿no? Ya decía yo Esos piquitos naranjas ¿Dónde los había visto? Y me refiero a estos Vean, estos piquitos naranjas de aquí Auto número 4 A la lista No manches ¿Quién tiró mi colchón? Increíble Les dije que todavía estaba bueno Ahora vamos a sacar la camioneta por aquí ¿En qué auto piensan que se va a convertir Esta camioneta gigante? Yo creo que probablemente en un bocho Sí, sí Es muy probable O sea, la figura La forma Absolutamente todo Te parece un montonal ¡Uh, uh, uh! Ahí estamos Saltamos por aquí en dos llantas ¡Vámonos! ¡Uh, uh! ¡Uh, perfecto! La hemos traído al mecánico Donde, bueno, a mi mecánico Bueno, a mi taller, mejor dicho Abre las puertas La ingresamos justamente por aquí Y vean esto Dos, tres y cuatro vehículos ¿Cuánto nos hacen falta? Pues bueno, simplemente dos vehículos Está increíble Está increíble Ya los quiero ver en nivel 100 O sea, va a ser completamente una locura Bueno, vamos a darle A ver, gente Hay un problema Hay un problema ¿Y la siguiente imagen? ¡Ah, es que no le entiendo! ¿Un auto rojo? Vamos a darle click ¡Pum! Ok No lo sé, Rick No lo sé ¿Un edificio rojo? ¡Ah, no, 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 no! ¿Dónde es? ¡Ah, creo que se me está dificultando un poco, eh! Oigan, se parece un poco a estas, ¿eh? ¡Oh, oh, oh! Tal vez es por aquí Vamos a ver qué tanta suerte tengo A ver, se parece un poco a esas Vamos a seguir moviéndonos un poquito por aquí Ya decía yo Ya decía yo No lo puedo creer No lo puedo creer Vean esto Aquí está el restaurante rojo Y a ver, un poco la imagen la volvemos a ver Ok, ahí está el restaurante rojo Y el auto apuntaba como en esta dirección Sí, 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 sí Lo hemos conseguido Vean esto Sí, aquí está Justamente así la imagen ¡Oh, con razón! Está complicado Pero tuve suerte Gracias a ver a esos edificios Que dije ¿Dónde podría ser? Y bueno, lo hemos encontrado Vaya, qué suerte, de verdad, eh Qué suerte Espero que Juanchito se haya quedado el trabajo, ¿no? Juanchito, regresa ya, por favor Abrimos las puertas Claro que sí Estacionamos Y esperen un momento ¿Dónde es ese lugar? Ok, cada vez está más complicado encontrar los vehículos Pero bueno Creo que tengo probablemente el lugar Pero no estoy muy, muy seguro Pero bueno Vamos a ir a darnos una vuelta Y probablemente lo encontremos Ya decía yo Ya decía yo Así es Ese es el único lugar que tiene esta forma en GTA V Pero ahora el problema es encontrar el auto Y supuestamente debería estar por aquí Vamos a ver A ver, la foto más o menos Es como en esta posición No, un poquito más hacia... Ahí está Ahí está ¡Ah, no! ¡Qué suerte! Ahora, miren, nada más esto ¡Vámonos! ¡Oh, Franklin! ¡Oh, Franklin! ¿Qué hiciste? ¿Estás bien? Eso le llamo la voltereta de la muerte, ¿no? Increíble, Franklin Todo un acróbata Y ahora sí lo encendemos Y vámonos ¡Y vámonos, Rikku! Así es En este momento contamos con nada más y nada menos que seis vehículos en nuestro garage Bueno, puedo explicar un poco qué le pasó, ¿eh? Y ahora sí Vamos a convertir todos estos autos nivel 1 en nivel 100 ¿Están listos? Vamos a darle Nos subimos al auto Los estacionamos aquí ¿Están listos? Ahí está Perfecto Y ahora ponemos cámara primera persona Se viene, gente Se viene Tres Dos Uno ¡Wow! ¡Vean esto! ¡Vean el auto que se ha convertido! Un auto realmente nivel 100 Y lo voy a llevar justamente por aquí Donde van a ser estacionados absolutamente todos mis nuevos autos Estoy impactado, de verdad Estoy sumamente impactado Vean el nivel Vean el nivel Un auto nivel 100 Pasar de nivel 1 a nivel 100 Y bueno, que no se espera con los demás ¿Están listos para verlo? Bueno, vamos a hacerlo Estamos en posición Estamos listos para ver En qué se transforma este auto nivel 1 a nivel 100 ¡Wow! Nuevo auto nivel 100 ¡Completado! Vean nada más esto Deben de comentar absolutamente todos los nombres de estos autos Justamente ahora debajo de este video Y bueno, creo que me tengo que apresurar Porque esto va para largo Esto va para largo Vean todos los autos nivel 100 Vamos a ver qué tal son los demás Tito Franklin Mecánico Haga su trabajo En 3, 2, 1 ¡Woo! 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 Una tremenda locura Esos autos nivel 100 Son a otro nivel Completamente Son unos autos increíbles ¿Habían imaginado alguna vez Que los autos de GTA V Se verían así? ¡Woo! El día de hoy Bueno Se ha hecho en realidad el sueño Y vean nada más los que llevamos Y nos hacen falta nada más Y nada menos Es vehículos ¡Woo! 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 Locuras Estos autos Son sumamente increíbles Son autos nivel 1 Que ahorita en este momento Han pasado a ser autos De nivel 100 Y creo que es lo mejor Creo que es algo Que absolutamente todos Deberíamos de tener Autos nivel 100 En nuestro garage ¡Woo! Y quedan estos dos ¿En qué creen Que se vayan a convertir? Bueno Vamos a averiguarlo Estamos en la zona Estamos en el lugar Y bueno Ya saben El procedimiento ¡Woo! 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 Este sí es mi auto Favorito Completamente Este es Este es mi auto Sumamente favorito Tenemos hasta este momento Solamente Nada más Y nada menos Que 1 2 3 4 Y 5 Autos Que fueron nivel 1 Y el día de hoy Son autos nivel 5 Y bueno Nos falta Nada más Y nada menos Que esta bestia Que vamos a modificar Ahora mismo Mismo procedimiento Misma aplicación Y bueno Vamos a darle ¡Woo! No me lo puedo creer Es una Completa Locura Esto Que estoy viendo Autos de nivel 1 Convertidos a Nivel 100 Es lo mejor Ahora imagínense Autos a nivel 1000 Si quieren ver Un video Si quieren ver un video Simplemente Le tienen que dar Like a este video Suscribirse Ahora mismo Al canal Porque esos son Todos los autos Que hemos transformado Del nivel 1 Al nivel 100 En este video Y creo que son Sumamente increíbles Y si quieren Una segunda parte Pero ahora Con motocicletas Denle like al video Suscribanse ahora mismo Al canal No